es tiempo de emprender y desde acá las vamos a ayudar con diferentes temas hoy vamos a hablar de cómo desterrar los pensamientos negativos porque porque eso nos afecta y muchísimo a la hora de querer lograr un objetivo a ver es muy común que cualquiera de nosotras tengan miedos inseguridades también muchas veces lo que nos dicen otras personas que posiblemente son amigos familiares pero que todo esto nos va empezando a influir y a bajar un poco esa intensidad que nosotros tenemos bueno no hay que permitir que esto pase porque claramente no es lo que nosotros necesitamos al momento de tomar la decisión de queremos ser emprendedoras uno se pone a pensar y si la economía del país las crisis el momento por el que uno está pasando quizás personal y también muchas veces las cosas que nos falta saber hacia dónde queremos ir bueno todo esto hay que desterrarlo de qué manera lo podemos hacer siendo positivos teniendo bien en claro cuál es nuestra meta hacia dónde queremos ir y sobre todo teniendo pasión por lo que queremos hacer estas son las cosas básicas para poder sacar esos pensamientos negativos que como les decía es normal cualquiera de nosotros en algún momento lo tiene ese momento de inseguridad decir y si me va mal y si no lo logro y si fracaso bueno de alguna de otra manera tenemos que superarlos y salir adelante con pasión con objetivos y con ganas y recordar emprender te cambia la vida que tenés por la vida que querés nos vemos la próxima